Saludos para Yair Favela de aquí de San José de Viñedo. Saludos para Yair Favela de aquí de San José de Viñedo. Saludos para Yair Favela de aquí de San José de Viñedo. Saludos para Yair Favela de aquí de San José de Viñedo. Saludos para Yair Favela de aquí de San José de Viñedo. ¡Gracias! 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 ¡Dévis a hablar, compadre! ¡Estamos concretamente, amigos! ¡Mira las grabaciones! ¡Y cuéntanos, chavón! ¡Dévis a hablar! ¡Y no te equivoques! ¡Está sonando el amor! ¡Canada! ¡Bienvenida, chavón! ¡Está sonando el favor de la iglesia! ¡Cállate, chavón! ¡Jállate! ¡Dévis, chavón! ¡Dévis, chavón! ¡Bienvenida! Estaba sentado en la bala de aquel salón La luz y colores le daban un ambiente romántico En la pintura está en casa allá Mientras que en apóstol tocaba una vieja canción Si bailaba me dijo mi voz Y vi que sus manos cantaban cuando gritó Pesaste el cigarrillo Pesaste desde su labio hasta el suelo cayó Yo le hice un cigarrillo, una copa de vino Y vi que sus ojos bonitos me llamaron cuando gritó Pesaste desde su labio hasta el suelo Yo quiero ver mi decepción, esta no se levanta Y vi que sus ojos bonitos me llamaron cuando gritó Y vi que sus ojos bonitos me llamaron cuando gritó Y vi que sus ojos bonitos me llamaron cuando gritó Y vi que sus ojos bonitos me llamaron cuando gritó Y vi que sus ojos bonitos me llamaron cuando gritó Y vi que sus ojos bonitos me llamaron cuando gritó tu boca, una noche de banda, y una vida en esta canción. Vamos a ver por ahí, tener más melodías que están por aquí, si quieran arrobar. Compartírselo ahí, se diga lo que voy a pasar. ¿La de yo? ¿Ahorita sale, compadre, esta melodía y ver el piscinco bonito? Ánimo, compadre, vamos a ver por esta canción, eh. Reunirá los ojos bonitos, como Flor deja que andar. Reunirá los ojos bonitos, como Flor deja que andar. Reunirá los ojos bonitos, como Flor deja que andar. Reunirá los ojos bonitos. Reunirá los ojos bonitos, como Flor deja que andar. ¡Gracias! 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 ¡El unicorn, compadre! ¡Gracias! 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 ¡카in reporting! ¡Gracias! 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 ¡No lo300, no ne2 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo por ahí, más que me llamo a Dios, pero aquí en este momento, la mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer... La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! La mitad más se te va a hacer, vale, ¡animo! ¡animo! La mitad más se te va a hacer... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 No eres tú lo quieras, Dios te, como como a la actriz Por esta noche, si tú te vas a llegar a la caja Dejaré las hojas, que no te rescatará Como dirijo, yo me llamo a mi casa, mi que sí, y yo, y yo Y una luna llena de dos, para la paz, para el paz, y yo No eres tú lo quieras, Dios te, como a la actriz Y una luna llena de dos, para la actriz Y una luna llena de dos, para la actriz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!